El analista político Bosco Matamora afirma que los nicaragüenses necesitan grandes respuestas ante la falta de unidad entre la oposición de las diferentes organizaciones y agrega que las diputaciones han sido uno de los principales obstáculos. Ante la grande circunstancia que está enfrentando la oposición nicaragüense, necesitamos grandes respuestas. Es decir, por una parte una visión, por otra parte una voluntad política y tercero ver el contexto nacional e internacional. Mi impresión es que el CxL ha expresado claramente su disponibilidad para estar en un diálogo que lleve a ese resultado. Ahora mira, aquí tenemos que ser bien objetivos los nicaragüenses. Me parece que la llave que tiene cerrada esta posibilidad en gran parte es la demanda que fundamentalmente ha planteado el MRS. Yo creo que tenemos que tomar en consideración dos aspectos que son fundamentales. Primero, la demanda que ellos plantearon en términos de que querían el 50% de los diputados refleja una vez más de ese atavismo histórico que hay en la política nicaragüense. Es decir, de repartirse los cargos por una parte. Es decir, de tener el Estado como una especie de fuente de empleo y no de un servicio al país. Por otra parte, todos sabemos que históricamente el MRS ha sido altamente cuestionado por la opinión pública nicaragüense por su papel que tuvo en los años 80. Es una realidad histórica. Eso no quiere decir que se estigmatiza, no un movimiento. Pero en esta coyuntura que estamos atravesando, yo creo que el MRS tiene una gran oportunidad. ¿Cuál es esa gran oportunidad? que dado el que constituye un factor que básicamente es un impedimento para llevar a esa gran alianza, que en esta etapa se aparte. Matamoros afirma que el entendimiento entre la oposición se va a dar. El entendimiento se va a dar. Yo tengo confianza en eso, fundamentalmente. Pero como te digo, es importantísimo ese paso histórico trascendental que puede tomar el MRS. Es decir, en vez de ser un obstáculo, que se convierta en un facilitador de esa alianza. ¿Y cómo se convierte en facilitador? Apartándose de ese proceso para que no haya cuestionamiento. Noticias 12, Darlen Tellez.